¡Hola amigos teloteros! Una noticia muy importante llega desde el Club Deportivo El Nacional. El general, Tito Manjarres, acaba de renunciar de manera oficial a ser el presidente del Nacional. Es decir, ya no fungirá más como presidente. Recordemos que ya había renunciado antes, pero no le aceptó la renuncia al director. Y ahora sí, es definitivo, se va del Club Deportivo El Nacional. Ahora el cargo lo asumirá Luis Jara, o Luis Lara. Luis Lara, el general Luis Lara, que fungirá como presidente. Él era el vicepresidente del Nacional. Y muchos dirán, qué bueno que se fue. Y sí, qué bueno que se fue. Pero, ¿en qué mal momento? ¿Se va el presidente del Nacional cuando el equipo es un desastre? ¿Cuando el técnico está harto de la institución y está cansado de ir a ruedas de prensa a asumir responsabilidades? Y, sobre todo, lo más importante, cuando ya no se puede contratar, cuando la suerte del Nacional para este año está echada. ¿Por qué? Porque si el Nacional termina último o penúltimo este año, tendrá que descender. Y no puede sumar a ningún jugador más. El nuevo presidente que venga, sencillamente tendrá que, no sé, motivar a la hinchada, motivar a los jugadores, tal vez cambiar el técnico y nada más. No puede hacer más el siguiente presidente. ¿Por qué? Porque los jugadores, que es lo más importante de un club deportivo, están contratados. Puedes sacar a los jugadores, pero no puedes contratar a nuevos y es complicado. Ha sido muy mal presidente, la verdad. Muy mal presidente. Desde el desastre con Tucumán, desde... Bueno, ahora tiene protestas de la parte administrativa del Nacional, que no les pagan. Retrasos en los pagos a los jugadores. Un déficit que nunca supo solventar. Jugadores que se fueron sin dejarle nada a la institución, como fueron Franklin Guerra, el jugador Adolfo Muñoz, hace poco. Pero también se fue Lise Gobia, también se fue Jan del Corozo, Michael Estrada. Bueno, una cantidad enorme de jugadores que se fueron sin dejarle rédito económico al Nacional. El Nacional pasó de ser un equipo grande en el tiempo de... Antes del general Vito Manjarres, o ser considerado grande, a ser un equipo al estilo Puerza Amarilla, al estilo Guayaquil City, al estilo América de Quito. Equipos pequeños que casi no tienen hinchada. Eso pasó a ser el Nacional en este tiempo. ¿Que se puede rescatar? Se tiene que rescatar al Nacional. Pero eso costará muchísimo trabajo porque el daño ya está hecho. Y este año, como les digo, le veo muy, pero muy complicado que se resuelva algo. ¿Por qué? Porque simplemente hasta el técnico Zuleta lo dijo. Les falta, le falta defensas centrales al Nacional. No tiene defensas centrales. ¿Con qué va a jugar atrás? Se va a mantener así. Por más que adelante haga algo los jugadores, no sé, balda, que haga algo, bueno, todos los jugadores que tiene el Nacional, atrás es un plan, es un plan sencillamente. Y eso ya lo sabíamos. Incluso cuando estaba Franklin Guerra en el Nacional, ya se sabía que el Nacional en la parte defensiva no era un equipo solvente. ¿Y qué se hizo para mejorarlo? Absolutamente nada. Y todo lo contrario. Se echó del equipo a Luis Segovia, que no era bueno, pero era mejor de los que están ahora. Ahora, como les digo, el panorama está muy, pero muy complicado para el Nacional. Y sencillamente el nuevo presidente tendrá que afrontar. Pero yo les quiero decir que si el Nacional baja de categoría, desciende de categoría este año, la responsabilidad única y entera será del general Tito Manjarres. Y si el Nacional salva la categoría y se logra meter a playoff, será por el nuevo presidente. Tan simple como eso, así son las cosas. Un pésimo, pero pésimo directivo, el general Tito Manjarres. Que hasta cuando fueron las elecciones, las nuevas elecciones, que él organizó para el Nacional, había tres padrones, tres padrones electorales. Es decir, aquí no cuentas tú para votar. Déjame ver acá. Y aquí tampoco. Acá cuentas. Eso es terrible, porque no puede existir en ninguna elección tres padrones. Es imposible. Todo se manejó mal en el Nacional, con una incapacidad asombrosa para manejar el equipo. Y ahora se ven las consecuencias. Y eso es todo amigos. No se olviden de suscribirse en la parte de acá abajo, dejarme su like. Y ahí nos vemos. Adiós. 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 Adiós.